Así atenderemos a quienes se encuentran en una situación vulnerable como los niños en situación de calle, fuera de la protección familiar. Pondremos mucha atención en los programas de ayuda a los adolescentes. Reforzaremos su relación familiar, escuchándolos, apoyándolos y teniendo un diálogo profundo con ellos para ayudarles a construir su proyecto de vida. ¡Usted es una mentirosa! No he hecho absolutamente nada, ni estoy en esos videos, ni estoy en esos audios, ni estoy involucrada en lo absoluto. ¡Usted es una mentirosa! Pero vamos por puntos, que yo escenifique un show, que yo armé un circo. Hace un momento tenemos aquí la presencia del señor presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su familia. Y vienen a acompañarnos en una noche muy especial. Adelante. Pemex y CFE, de ninguna manera, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se venden, ni se privatizan. Pero yo no le voy a permitir que usted mienta. Yo no le voy a permitir. Porque acá los circos los hace todos los días usted. Algo que a Paulina no le puede faltar en la bolsa, ¿qué sería? Mi celular. Siempre traes por mí. A todas partes. Duermo con él casi, no suelto mi celular por nada. Venido, o sea, que van a construir una guarda para que el río, o sea, no tenga posibilidades para que entre el pueblo. Pero nunca lo han hecho. Y puras promesas, lo de siempre. Y este es nuestro México. Música